Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Amigos, abrimos tiempo de radio Dedicado a los mayores Con el patrocinio inigualable De residencia de la tercera edad Mirasierra Esta es una sección informativa para nuestros mayores Y también evidentemente Esta es una sección informativa para los familiares de nuestros mayores Con el patrocinio inigualable De residencia de la tercera edad Mirasierra Porque no queremos que nuestros mayores Estén solos en la vida No queremos que estén ustedes solos Y no queremos que estén ustedes solas Están en lo mejorcito de la vida Y lo mejorcito de la vida se llama Residencia de la tercera edad Mirasierra Exactamente en Cercedilla Carretera antigua de los Molinos 11 Esta es una sección semanal Dedicada a la información que precisan nuestros mayores Y también a la información que precisan los familiares de nuestros mayores Con el patrocinio inigualable De residencia de la tercera edad Mirasierra Permítame que les presente a doña Emilia Cortés Que es la responsable de residencia de la tercera edad Mirasierra Querida amiga Emilia, ¿cómo está usted? Bienvenida Estupendamente Un tiempo precioso Porque esta noche una tormenta Ha limpiado todo lo que había por ahí De calor y todo eso Y tenemos un día hoy tan precioso Un sol tranquilo Unas nubes blancas Es que es para gozarlo Para disfrutar del jardín Han estado haciendo gimnasia afuera Están divertidísimos Ahora se están tomando sus refrescos Y ya, higiene Y enseguida el comedor Entonces ya me contarás Nuestros programas son De una efectividad Que los dejamos nuevos Le quitamos años Según meses pasan aquí Le vamos quitando años Por eso nosotros, amigos oyentes Siempre les recomendamos Residencia de la tercera edad Mirasierra Una residencia que tiene Pues 30 años De vida 30 años 30 años De experiencia Y en 30 años Queridos amigos oyentes Se aprende muchísimo Residencia de Mirasierra Es una residencia legal y autorizada Que tiene 46 plazas Pero no se puede usted imaginar Cómo son esas plazas Qué habitaciones tan bonitas Qué habitaciones tan vigiladas Y qué servicio tiene usted Es una gran familia La gran familia de Mirasierra Doña Emilia Eso es la palabra más bonita Que además que dices Que además es efectiva Es de verdad Existe Es una Unas relaciones Aquí no se oye una palabra Más sonante Ni que a alguien Le falte respeto al otro Y luego el personal El personal es lo básico En todo eso Como lo son las terapeutas Que las terapeutas Hacen que hagan amistades Que se cuenten sus vidas Que abran su corazón Y saquen los recuerdos malos Eso es un trabajo Y luego la seguridad de la doctora Eso es lo primerísimo Porque saber que la tienes ahí Y que en cualquier momento La tienes a la cabecera Eso se llama de verdad Un médico de cabecera Lo demás es un médico de la receta Porque no tiene nada que ver Con eso de que vas al médico Y le cuentas lo que te pasa Luego te vienes a casa Con la receta El potín que te gusta No te gusta Tienes que volver Es una cosa Y no sabe nadie La reacción que tiene tu organismo A recibir ese tratamiento Por lo tanto La doctora aquí lo vigila Pero por momentos Y ve si tiene que quitárselo Ponérselo Subirlo O bajarlo Y eso da muchísima Diríamos garantía De que los tratamientos Son efectivos Y luego la hora de darlos La persona que los da Que ya sabes Que hay gente Que no le gusta La pastilla roja Y se la envuelve En cualquier cosa Se la mete por el cuerpo Y luego al servicio Pues no El personal que lo da Lo da como dicen ellas En boca Y no hay manera De que se despiste nada Así que Es que ponemos el alma Es que es lo más importante Claro Por eso Amigos oyentes Si ustedes Tienen dudas En elegir una residencia De la tercera edad O quizá otra residencia Nosotros les recomendamos Sin duda Residencia de la tercera edad Mirasierra Una residencia Que tiene más de 30 años Una residencia Amigos oyentes Que ahí no hay mayores Es una gran familia Una piña Una residencia Que piensa en usted Una residencia Que puede usted visitar Cuando lo desee Para comprobar Que lo que estamos contando Es cierto Es verdad Siempre y cuando Respeten ustedes Por ejemplo Los horarios de comida Los horarios de siesta Los horarios de desayuno Y de cena Ustedes pueden ver Residencia de la tercera edad Mirasierra Ustedes pueden ver Y visitar sus instalaciones Las habitaciones Hay 46 plazas Imagino que alguna libre Habrá hoy por hoy ¿No doña Emilia? Pues no Estamos apuradísimos Porque las llamadas Son constantes Todos los días Hay dos o tres llamadas Y no veas Cómo lo siento Cuando me cuentan La situación Del familiar Que son situaciones En algunos casos Que no ajustan En ningún sitio No ajustan Ni en esa pequeña Que carece de medios Porque está clarísimo Carece de medios Porque no puede tener Una enfermería No puede tener Unos cuidados paliativos No puede tener Dos comedores Y muchísimas cosas ¿No? Entonces No ajustan Y en una de Doscientos O de trescientos Pues ya que te digo Y no es desmerecerlo Cada uno hace su empresa Como cree conveniente Nosotros aquí La empresa nuestra Está hecha Con toda la conciencia Y con toda la responsabilidad De que lo que Practicamos Y lo que ponemos en marcha Está dentro de la ley Y además Vigilado Y diríamos Muy Podría saber Rocío Como es Rocío No hace falta Que le digan Yo he sido Ella sabe Quien ha sido Lo que sea ¿No? Porque lo vivimos Estamos entre ellos Todo el día Claro Sabemos sus sentimientos Sus deseos Sus cosas que no le gustan Eso todo se respeta Y la forma de nombrarlos De llamarlos También se respeta No es el doscientos uno Ni el abuelito Aquí es el señor Luego ellos nos dicen Cómo quieren que los llamemos Uno tenemos ahora Que le llamaban de niño Un mote Y quiere que le digamos el mote Lo tenemos entre comillas En todo sitio Puesto su nombre Y el mote Que es lo que a él le gusta Por lo tanto Tú me dirás Que eso no es bonito Qué bonito es ¿Verdad? Es bonito Es precioso Y es una prueba más Queridos amigos oyentes De la profesionalidad Que ofrece residencia De la tercera edad Mirasierra En Cercedilla Algunos oyentes dirán Pero si Cercedilla Está muy lejos Que no está lejos Cercedilla Además Cercedilla Es uno de los pulmones Más importantes Que tiene la zona Noroeste de Madrid Es como si fuera el retiro Pero en este caso En el noroeste de Madrid El aire es purísimo 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 Y además la residencia Es preciosa Con unas vistas Doña Emilia Demasiado Demasiado ¿Qué vistas tiene usted? Hay algunos que dicen Que la ven a pedacitos Porque de verla de una vez No es justo Que hay que verla a pedacitos Para saborearla Para recrear la mente Y es muy bonita ¿No ves que está Como si fuera una colinita? Y está situada De manera Que estamos frente Totalmente A la sierra De Siete Picos Y al ¿Cómo se llama esto? Ahí donde La televisión ¿Cómo se llama? No me acuerdo La bola del mundo La bola del mundo Entonces tenemos La vista completa Y vemos todo el pueblo Toda la urbanización Es que es preciosa la vista Que entretiene mucho Y luego el jardín Que está muy cuidadito Muy No hay ninguna barrera Que les Que les Prive de pasar Por ese lugar Todo alrededor Lo tienen para ellos Con ambientes Por aquí tienen todos Por allí tienen sombrillas Por allí tienen La sombra de los pinos Pues es que es perfecto 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 A disfrutarlo Que es lo que se merecen ellos Yo pienso siempre Que los que vienen con nosotros Tienen el premio De su trabajo De sus ahorros De su paz De tener a los hijos Que se han sacrificado Para darles carrera O una profesión Un oficio Y ahora ven Que ellos están tranquilos Que los hijos Vienen constantemente A verlos Los nietos Toda la familia Incluso vecinos Y ven esa satisfacción De que vean su entorno Y que tienen Una La etapa Final de su vida Diríamos Feliz Como debe ser Como que Se lo merecen todos Eso sigue de verdad Que tú lo dices mucho Que se lo merecen todos Y dices una verdad Como un templo Se lo merecen todos El todo está en residencia De la tercera edad Mirasierra En Cercedilla Apunten ustedes Queridos amigos Allentes Apunten un teléfono De información Que es 91 852 0314 91 852 0314 Residencia De la tercera edad Mirasierra Se encuentra En la carretera Antigua De Los Molinos Número 11 En Cercedilla Y tenemos una página web Que es www.residenciamirasierra.com Para que ustedes vean Las instalaciones Y las actividades De esta preciosa residencia De la tercera edad Recomendada por la sintonía De Onda Cero 100.0 Y Radiosurestemadrid.com Nuestros mayores Están Mejor que en brazos Siempre están Haciendo algo Más vivos Que nunca Y a la hora de comer Se lo pasan pipa Doña Emilia Porque ustedes No escatiman en esto Es divertidísimo La comida es divertidísima Comidas de Que puedes hacerla En tu casa Cuando viene una visita Así Y lo dicen ellos muchos Esto es comida de visita Esto es comida De que estamos esperando A alguien Y digo Naturalmente Esperamos a ustedes Porque es divertida Es abundante Cada uno según quiere Y luego eso Que son por ejemplo A mediodía Ahora Ahora tienen El aperitivo El primero El segundo El tercero Y el postre Luego el que quiere Un chupito Que lo puede tomar Ahí tenemos una hora Que le ha dado Por el vermú Y dice su hijo Que cuando era joven Salía de trabajar Iba a casa a comer Y lo primero Que le tenía que tener La mujer Era el vermú ¿Por qué no lo va a tener Ahora? Si es que Si toma una pastilla Y es imprescindible O sea Que no se lo puede tomar Por algún medicamento Pues todavía O se le pone Con un poquito de hielo Y parece que es un mundo Y son dos traguines Tampoco le pasa nada ¿No? Pero es que Es curiosísimo Su vida Claro que sí Hay que darles Amigos oyentes Los caprichos A nuestros mayores Querida amiga Emilia No queremos Entretenderla más En estos medios Le enviamos un saludo Cordialísimo Y la emplazamos Hasta la próxima semana Pues nada Muchísimas gracias Y que Que el verano Nos prometa Que sea Como mínimo Como ha sido el invierno Saltaron mucho ustedes En la hoguera A mi vida Sabes Bueno, bueno Porque aquí se fuma Aquí los señores que fuman Siguen fumando Tienen su zona Y aquí no se prohíbe fumar Entonces Porque lo del prohibir Esa palabra En nosotros no existe El prohibir Eso es muy feo En nuestros mayores Ellos han luchado Se han privado No se han prohibido Se han privado Que hay una gran diferencia Como ahora En la última etapa De su vida Le empiezas con los prohibidos Por aquí no se pasa Por aquí no se va Por aquí no se hace No, no, no De prohibido Nada Entonces Hicieron una hoguera Con Los que fuman Porque decía Que quemando Los restos Del cigarro Iban a dejar de fumar Uy Al día siguiente Fumaban más Les dio la idea De que querían fumar más O sea Que fue graciosísima En un cenicero Lo pusieron Le pusieron un poquito De papel Que uno de ellos Lo envuelve el tabaco Y claro Y los fuman Siempre se molestará A los demás Tienen una zona Donde ellos van a fumar Pero que graciosos Estuvo la hoguera Nuestra La hoguera nuestra Era De broma Vamos Graciosísima Pues doña Emilia Muchísimas gracias Encantada Hasta el próximo día Hemos hablado Amigos oyentes Con doña Emilia Cortés Responsable de Residencia De la Tercera Edad Mirasierra Apunte usted 91 852 0314 O www.residenciamirasierra.com Porque no queremos que estén ustedes solos Porque no queremos que estén ustedes solas ¿Y saben por qué? Porque están en lo mejor de la vida Y lo mejor de la vida se llama Residencia de la Tercera Edad Mirasierra Carretera antigua de Los Molinos 11 En Cercedilla Vean ustedes las instalaciones En www.residenciamirasierra.com 91 852 0314 Somos tan distintos En Cercedilla Residencia de la Tercera Edad Mirasierra Es que crees Hasta aquí nuestro apartado Hasta aquí nuestra sección informativa Para nuestros mayores Y también evidentemente Hasta aquí nuestra sección informativa Para los familiares de nuestros mayores Con el patrocinio inigualable De residencia de la Tercera Edad Mirasierra